Bienvenidos de vuelta al canal. ¿Preparados para una nueva aventura? Con un simple me gusta estarán aportando su granito de arena para más contenido militar. Ahora sí, comencemos. Las minas terrestres son dispositivos explosivos ocultos bajo tierra, diseñados específicamente para destruir objetivos enemigos que pasan sobre o cerca de ellos. Se dividen en dos tipos principales. Las antipersona y las antitanque. Las minas antipersona están destinadas a atacar a los seres humanos, mientras que las antitanques se utilizan para atacar a vehículos militares u otro tipo de vehículos. La historia de las minas se remonta a la guerra civil estadounidense en el siglo XIX, aunque se utilizaron de manera mucho más amplia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se han utilizado en numerosos conflictos, como Vietnam, Corea y la Primera Guerra del Golfo. El propósito inicial de las minas antipersona era proteger las minas antitanque y evitar que los soldados enemigos las desactivaran. Pero en la actualidad también se utilizan para proteger áreas estratégicas, campamentos fronterizos o puentes importantes, así como para restringir el movimiento de las fuerzas enemigas. Es alarmante saber que actualmente hay alrededor de 64 países contaminados con minas terrestres. Cada año, entre 3.000 y 5.000 personas pierden la vida debido a estas terribles armas y muchas más quedan mutiladas. Lo más triste es que aproximadamente el 80% de las víctimas son civiles inocentes. Cuando alguien o algo pisa la mina, se ejerce presión sobre un mecanismo de activación. Esto puede ser un simple interruptor, un cable tensado o un sensor de presión. En algunos casos, las minas también se activan por proximidad, detectando cambios en el campo magnético o en el calor emitido por los objetivos. La carga principal consiste en un explosivo estable que es detonado por la carga de refuerzo. Esta carga es un explosivo sensible que se activará fácilmente al recibir el impacto del detonador. Su propósito es amplificar el impacto y hacer que la carga principal se active. Su carcasa exterior se encarga de albergar todos estos componentes y los protege del entorno. Una vez que la mina ha sido detonada, genera una enorme fuerza de compresión que se propaga hacia arriba, causando la explosión y destruyendo todo lo que se encuentre en su radio de acción. Es importante tener en cuenta el devastador impacto que las minas terrestres tienen en las personas y en las comunidades afectadas. Estas armas pueden causar daños catastróficos y dejar secuelas físicas y emocionales a largo plazo. La eliminación de las minas terrestres es una tarea compleja y costosa. Se requiere de expertos en desactivación de explosivos y equipos especializados para localizar y neutralizar estas trampas mortales. Además, es fundamental llevar a cabo programas de educación para prevenir accidentes y advertir a las comunidades sobre los peligros de las minas terrestres. Es responsabilidad de la comunidad internacional trabajar en conjunto para resolver este problema. Organizaciones humanitarias y gobiernos deben unir esfuerzos para limpiar las áreas contaminadas, proporcionar asistencia médica y rehabilitación a las víctimas y promover tratados y acuerdos internacionales que prohíban el uso y su producción. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden mantenerse seguros y presionar me gusta por un mundo más seguro. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.